En apenas ocho folios queda recogida la decisión del Tribunal Superior de Justicia. El TSJ asume las diligencias del caso auditorio al entender que hay indicios suficientes de irregularidades en este edificio en Puerto Lumbreras. Una infraestructura municipal cuyo proceso de adjudicación, ejecución y recepción de obras está siendo objeto de estudio. Detrás de este proceso se podría investigar también la presunta relación de Pedro Antonio Sánchez, por entonces alcalde de esa localidad. Ahora el presidente de la región de Murcia está aforado, de ahí que el caso haya tenido que ser elevado al TSJ. La noticia deja al jefe del Ejecutivo murciano a un paso de la imputación. Lo que ha hecho realmente hoy la sala del TSJ es asumir como órgano competente las competencias para empezar a investigar el caso, pero todavía no se ha tomado ninguna actuación. Palabras de la portavoz del Ejecutivo murciano que ha vuelto a pedir respeto para las actuaciones judiciales. Es importante este paso que se ha dado desde el TSJ para darle la oportunidad a Pedro Antonio Sánchez de que se aclare todo cuanto antes. Y en este sentido reiterar una vez más la importancia de respetar la presunción de inocencia como pilar básico de nuestro Estado de Derecho. En el caso auditorio hay una veintena de personas imputadas. Hasta ahora el juzgado de Lorca se había encargado de la instrucción que ahora pasa a manos del TSJ murciano, el órgano jurídico más alto de la región. El magistrado Julián Pérez Templado se encargará de instruir el procedimiento sobre esta causa. Y salvo sorpresas, todo apunta a que Pedro Antonio Sánchez será llamado a declarar en calidad de investigado. ¿Cómo estás aquí? ¿Qué tal? Ué.